¡Hola! ¡Hola! ¡Mi gente bebería productos! Yo soy el verdadero Stanislavski. ¿Saben qué es esto? Una obra de teatro. Que va a empezar en nada. Es magnífica. Lo hemos visto todos. Bueno, los amigos, claro. Porque tienen que probar las cosas, para que funcione. Y cuando vayan ustedes, lo encuentren. General. El chocolate.